Este ha criticado la contratación que el bipartito ha llevado a cabo a una empresa que está siendo investigada por la Audiencia Nacional para que realice el plan económico financiero que debería haber presentado el Ayuntamiento de Orihuela el pasado mes de junio y por el que se pagarán 14.520 euros de las arcas públicas. Una polémica contratación que hoy mismo Juan Ignacio López Vás ha pedido que se anule, en primer lugar porque se ha realizado a dedo y con una consultoría que incluso fue el pasado mes de septiembre sancionada con el pago de 12 millones de euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dependiente del Ministerio de Hacienda tras la salida de banque a bolsa en el año 2011 y en segundo lugar porque el plan económico financiero puede a juicio del liberal ser elaborado por el personal municipal del área económica y por el propio interventor general habilitado nacional y quien hace varios meses ya alertó mediante un informe de la importancia de elaborar este estudio financiero tras haber incumplido el Ayuntamiento de Orihuela la regla de gasto. Este ayuntamiento no tiene ningún empacho en contratar a dedo a la misma empresa que falseó en su día la auditoría de la salida a bolsa de banquia 12 millones de euros de sanción tiene esta empresa esta consultora desde septiembre pero es que en noticias recientes podemos comprobar como banquia y lo publica en este caso el país el día 4 de diciembre banquia salió a bolsa con cuentas maquilladas según los peritos cuentas realizadas por los auditores de del oite empresa que venía trabajando para banquia externamente y a la que se encargó la auditoría para poder llevar a cabo su salida a bolsa lo que sorprende en primer lugar al concejal de centro liberal renovador juan ignacio lópez bas es que haya sido el propio interventor municipal fernando urritico echea quien haya solicitado a la concejala de hacienda carolina gracia la contratación de una empresa externa para la elaboración de este plan económico financiero que debe aclarar las causas del incumplimiento de la regla de gasto y proponer las medidas a adoptar para frenarlo este plan debe aprobarse por el ayuntamiento de orihuela y elevarse a la consellería de hacienda de la comunidad valenciana ha sido el propio interventor el que ha solicitado que se contrata externamente a una empresa eso que en otros casos es un síntoma pues de mala gestión incluso hasta de corrupciones en este ayuntamiento lo propone el interventor el portavoz de clr ha tildado de muy grave estos hechos y por ello pedirá al equipo de gobierno que anule de inmediato la contratación a dedo por importe de más de 14.000 euros con esta mercantil lópez bas ha explicado que fue el pasado 25 de noviembre cuando la edil de hacienda carolina gracia firmó un decreto para contratar los servicios de del oite a petición del interventor municipal quien propuso esta consultoría para realizar un plan económico financiero sin embargo a juicio slr tendría que ser el propio funcionario encargado del área de intervención el responsable de realizar este documento ya que mejor que él nadie conoce las cuentas del propio ayuntamiento el plan financiero tiene que recoger en qué partidas se ha producido un mayor gasto y proponer una serie de medidas para frenar el mismo lópez bas ya adelanta que entre estas medidas se encontrará la de realizar un nuevo presupuesto municipal o adecuar el vigente a la realidad económica del ayuntamiento ya les digo que por 14.500 euros no gratis les digo yo lo que va a decir ese informe en qué partidas se ha producido un mayor gasto y qué medidas hay que adoptar en las partidas precisamente para reducir ese gasto otra cosa es que este gobierno no esté dispuesto a reducir gasto en un año electoral o ya electoral sin elaboración de presupuestos y manteniendo un presupuesto absolutamente ficticio puesto que las propias previsiones del área de hacienda comunicadas al ministerio de hacienda y administraciones públicas son que los gastos deben reducirse en este ayuntamiento desde centro liberal renovador se ha criticado esta mañana que el equipo de gobierno apueste de nuevo por la contratación externa en un trabajo que podrían realizar los propios funcionarios del ayuntamiento de orihuela y lo que supondría un ahorro para las arcas municipales de casi 15.000 euros juan ignacio lópez bas sospecha de que la intención del equipo de gobierno sea obtener de una empresa privada un informe a la carta para justificar su política económica y mucho nos tememos que estemos ante el pago de posiblemente un informe realizado a la carta para poder justificar otras cuestiones y no lo que se debe de hacer que es presentar un presupuesto por parte de este ayuntamiento como digo vamos a pedir que ese contrato con del oite sea anulado evidentemente no sea pagado y sea realizado por la intervención general de este ayuntamiento que es a quien corresponde como habilitado nacional y con conocimientos que suponemos suficientes para poder realizarlo que sea el interventor el que realice ese informe y se presente de manera inmediata al pleno este plan económico financiero debería de haberse realizado el pasado mes de junio haber sido aprobado por el pleno municipal y haber sido remitido después a la consellería de hacienda nada de esto se ha hecho porque todavía ni siquiera se ha realizado este polémico documento un incumplimiento por parte del equipo de gobierno que podría acarrear medidas coercitivas por parte del gobierno central medidas como por ejemplo la intervención del área económica del propio ayuntamiento oriolano estamos en la situación que marca la ley de que se puedan tomar medidas coercitivas contra este ayuntamiento que van desde obligarle a tomar determinadas medidas de de minoración o reducción de gastos presupuestarios y que pueden terminar incluso en que haya hombres de negro que vengan a este ayuntamiento a intervenir el mismo desde el ministerio de hacienda y administraciones públicas esa sería la medida más grande la medida más grande y más grave que se puede adoptar en caso de incumplimiento de medidas cuando no se han cumplido con los límites de la regla de gasto son incluso intervenir este ayuntamiento y hoy desde el 26 de junio estamos en esa situación